Hola, bienvenidos al Elefante de Jade. Yo soy Gaby y el día de hoy vamos a hablar de un diseñador que me han pedido muchísimo. Vamos a ver 10 cosas que no sabías de Armani. Así que vamos con el video. Armani es una compañía de lujo en la industria de la moda. Su fundador, Giorgio Armani, es uno de los diseñadores más ricos del mundo. Cuenta con 300 tiendas en 36 países. Estas son las 10 cosas que no sabías de Armani. Nació en Italia en el año de 1934 en una familia muy humilde. Durante su juventud estudió 3 años la carrera de medicina en la Universidad de Milán, pero tuvo que suspenderla para cumplir con el servicio militar. Cuando terminó decidió no regresar y encontró un trabajo en una tienda departamental vistiendo maniquís. En este trabajo descubrió su pasión por la moda y decidió esforzarse aún más. Sus jefes lo promovieron al puesto de vendedor, donde aprendió mucho sobre mercadotecnia en la industria de la moda. Después de un tiempo renunció y consiguió que lo contrataran para diseñar en Nino Cerruti. Era tan bueno en su trabajo que llegó a diseñar para 10 marcas diferentes sin siquiera haber estudiado diseño de modas. En 1975 su pareja Giorgio Galeotti lo convenció de que abrieran junto su propia marca. Y fue así como nació Giorgio Armani. Fue el primer diseñador en prohibir modelos extremadamente delgadas en sus pasarelas y en transmitir en vivo sus desfiles por internet. Armani no solo hace ropa, también tiene una línea de muebles, cosméticos, florerías, hoteles y restaurantes. Giorgio es fanático de los deportes. Es presidente del equipo de básquetbol de Milán y desde el 2007 viste al club Chelsea. Forbes lo ha considerado como el diseñador italiano con mayor éxito comercial, con una fortuna de 8.500 millones de dólares. Giorgio jamás se ha endeudado. El dinero para comenzar su compañía lo obtuvo gracias a la venta de su Volkswagen. Es de los pocos fundadores de una firma de moda que sigue al mando. Giorgio Armani tiene más de 80 años y está a cargo de su empresa a nivel creativo y corporativo. Al principio de su carrera pasó más de 20 años seguidos sin tomarse unas vacaciones. Giorgio Armani es fanático del cine. Ha diseñado el vestuario de más de 250 películas en total. Y eso es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte si te gustan los videos de moda y te veo pronto. Bye.